¡Suscríbete! ¡Qué calor no es insomortable! ¡Aquí ya no cabe nadie más! ¡Lo estábamos esperando! ¡Para empujarnos y abrazarnos! ¡Desde China hasta Argentina! ¡Nadie quiere ir hacia atrás! ¡Por de nuevo no demora! ¡Yo me puedo oír en paz! ¡Qué calor no es insomortable! ¡Aquí ya no cabe nadie más! ¡Lo estábamos esperando! ¡Para empujarnos y abrazarnos! ¡Nadie quiere retirarse! ¡No se puede ni respirar! ¡Todos damos vueltas como amigas! ¡Y desperticiando un nuevo día! ¡Qué calor no es insomortable! ¡Todos damos vueltas como amigas! ¡Qué calor no es insomortable! ¡No podemos dejar de solas! 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 Digo que se está matando por un cachopar ¿Qué es lo estúpido, qué es el móvil? ¿Qué tiempo hará tanta cruz? ¿Creemos que diría lo pago? ¿Pueden ser más desgraciados? Si no existen los problemas Tranquilos que nos buscamos Va pasando la semana Y ya voy entendiendo Lo que quería decir Con la letra de esa pasión Que no aguanto tu presencia Que me da igual lo que hagas Quítate el remedio, viejo Y sigue por tu realidad ¡Gracias! 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 Agua sucia En la calle Un frenazo Y eres nuevo Otro muerto Que lograban Ilúditas, pobre seres de mi cabeza No aguanto nada, es mierda Voy a portar Por el desayuno, los padres suicidados Y para el almuerzo, los padres no ocupados Distorsionan nuestras mentes Con mentiras y patrarias De mi cabeza No aguanto nada, es mierda Voy a portar No aguanto nada, es mierda No aguanto nada, es mierda No aguanto nada, es mierda